¡Saben quién es! ¡Jayacuana! ¡Esos callas! ¡Huellos con sabor! ¡Huellos con sabor! Hasta ayer te he llorado ríos, traicionero amor Hasta ayer mi corazoncito sangró de dolor Me destrozaste el alma, sin motivo, sin razón Ya no te creo nada, traicionero amor Me destrozaste el alma, sin motivo, sin razón Seguro que mañana te lo harán a vos Y vete por donde viniste y no vuelvas más Lo que se hace se paga hasta en el más allá Vete por donde viniste y no vuelvas más Lo que se hace se paga hasta en el más allá ¡Ese pasito, huichos! ¡Ese pasito, huichos! ¡Cállas con sabor! ¡Es la morenada! ¡Un, dos, un, dos! ¡Qué huella morenada, valero! ¡Oh, oh, oh! ¡Sas! ¡Sas! ¡Va de dos! No sé cuál de los dos ha fallado más La verdad de una vez es lo que se termine No sé cuál de los dos ha fallado más La verdad de una vez es lo que se termine Dices que yo te hago daño, que no te dejo vivir ¿Y yo qué puedo decir de ti? Lo mismo dices de mí Dices que nunca te he amado, aunque di todo por ti Amarguras, llanto y desamor, eso tú me diste a mí Tanto, tanto amor, ¿y dónde fue a parar? Tanta pasión entre tú y yo Dime, dime cuándo se murió Ven, abrázame, acaríciame Habémonos, habémonos Desde hoy hasta la eternidad ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es la morenada! ¡Un, dos, un, dos! ¡Qué buena morenada, valero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Cuánto cuestas, cuánto vales, amor mío Si tú quieres, yo te pago Pero nunca, nunca me olvides Cuánto cuestas, cuánto vales, amor mío Si tú quieres, yo te pago Pero nunca, nunca me olvides ¿Cómo no voy a sufrir? ¿Cómo no voy a llorar? Linda palomita blanca Mi amor, por ti estoy sufriendo ¿Cómo no voy a sufrir? ¿Cómo no voy a llorar? Linda palomita blanca Mi amor, por ti estoy sufriendo ¿Cuánto cuestas, cuánto vales, amor mío? Si tú quieres, yo te pago Pero nunca, nunca me olvides ¿Cuánto cuestas, cuánto vales, amor mío? Si tú quieres, yo te pago Pero nunca, nunca me olvides ¿Cómo no voy a sufrir? ¿Cómo no voy a llorar? Linda palomita blanca Mi amor, por ti estoy sufriendo ¿Cómo no voy a sufrir? ¿Cómo no voy a llorar? Linda palomita blanca Mi amor, por ti estoy sufriendo ¡Fuerza, moreno! ¡Fuerza, moreno! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Muévete! ¡Intocable es lo mejor! ¡Fuerza! Linda morenita Linda morenita Dame tu amor Dame tu calor No, no me niegues, por favor Déjate de orgullo Vive junto a mí Junto a mí No me niegues, mira, por favor No me toques, no me toques, no me toques No me mires, no me mires, no me mires Porque soy impocable Linda morena No me toques, no me toques, no me toques No me mires, no me mires, no me mires Porque soy impocable Linda morena Así, mi cholita ¡Esa poñerita! Muévelo, junto A los cinco cables Te conocí ¡A bailar, Saúl! ¿Saben quién es? ¡Maria Huerta! ¡Bailando bichos! Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matacas de este pobre corazón El amor en mi titilio de mi amor Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matacas de este pobre corazón El amor en mi titilio de mi amor Regresarás, morenita bella flor Te esperaré, un tesorito de mi amor Regresarás, morenita bella flor Te esperaré, un tesorito de mi amor ¡A bailar, Raquel! ¡É, suena de afuja! ¡Suscríbete! La promesa de amor que hicimos tú y yo, tú y yo se va a cumplir Esta promesa tiene juramento amor entre tú y yo, entre los dos Hemos jurado amarnos hasta envejecer, hasta morir de viejos, hasta enloquecer Hemos jurado amarnos hasta envejecer, hasta morir de viejos, hasta enloquecer Esta promesa nadie va a romperla, mi amor, jamás, jamás, nunca, jamás Está con sangre escrita con el corazón, tu corazón, mi corazón Hemos jurado amarnos hasta envejecer, hasta morir de viejos, hasta enloquecer Hemos jurado amarnos hasta enloquecer, hasta morir de viejos, hasta enloquecer Ay, 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 promesa de amor Ay, 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 que hicimos los dos Ay, 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 promesa de amor Ay, 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 que hicimos los dos Todo, toda esta vida se falla Todo mi vida Mi corazón logra por ti Por tu partida, por tu traición Porque me has engañado sabiendo que morirí y así Porque me has engañado sabiendo que morirí y así Porque me has engañado sabiendo que morirí y así Si hoy estás feliz riendo mañana, mañana la vas a pagar Todo lo que se hace en esta vida se va a pagar Si hoy estás feliz riendo mañana, mañana la vas a pagar Todos ustedes lo esperaban, con más fuerza y sentimiento Son lágrimas de dolor, rotan por tus vejillas, no llores más Suspirá tu corazón, amorcito, te amo, no sufras más Dios, repárame de ti Eso nunca, prefiero la muerte estar sin ti Dios, repárame de ti Eso nunca, prefiero la muerte estar sin ti ¿Qué nos importa? A tus padres y a tu familia, dices que te vas conmigo ¿Qué nos importa? Si la gente habla de nosotros, ¿qué nos importa? ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? En este mundo, solo somos tú y yo Vamos, 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 vamos Vamos, 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 bailando con los Cádiz, señor Bersa Morena Bersa Morena Bersa Morena ¿Quién te quiere como yo? ¿Quién se ha roto como yo? ¿Quién se raja más que yo por tu amor? Me grita bonita ¡Ey! ¿Saben quién es? ¡Maria Juana! ¡Maria Juana! ¡Maria Juana! ¡Maldito falso amor! ¿Quién te quiere como yo? ¿Quién se ha roto como yo? ¿Quién se raja más que yo por tu amor? Me grita bonita ¿Quién te quiere como yo? ¿Quién se ha roto como yo? ¿Quién se raja más que yo por tu amor? Me grita bonita ¿Quién se raja más que yo por tu amor? ¿Quién se raja más que yo por tu amor? ¿Quién se raja más que yo por tu amor? ¿Quién se raja más que yo por tu amor? ¿Quién se raja más que yo por tu amor? ¿Quién se raja más que yo por tu amor? ¿Quién se raja más que yo por tu amor? D.J. Olive